¿Qué tal amigos de AFM medio? Los saludo con mucho gusto ya a la tarde de este día jueves 29 de junio del 2023. Bueno pues mientras contemplamos hace algunos momentos las transmisiones de nuestros compañeros allá en Colima capital donde había un ambiente completamente lluvioso y evidentemente completamente nublado. Pues en el caso de Manzanillo pues me parece que tuvimos un atardecer soleado y que ha comenzado a nublarse de manera intensa quizá desde hace una hora y sobre todo en la parte norte a la parte alta de la ciudad. Le damos la más cordial de la bienvenida a todo el auditorio que nos sintoniza para enterarse de lo más importante a través de la plataforma digital más importante de la región AFM medios. Y reiterar que en el caso del puerto de Manzanillo pues no ha llovido a lo largo de este día. Llovió durante la madrugada pero no así en esta jornada vespertina. Y podrán decir algunos, bueno pues que tiene de exalorinario. El asunto es que en Colima capital prácticamente se cayó el cielo. Una lluvia tipo borrasca se percibió allá con problemas, los típicos problemas de las grandes lluvias en la entidad. Hay inundaciones, calles anegadas, calles cerradas, algunos daños materiales, daños en infraestructura urbana. Entonces por eso le ofrecemos este recorrido a través de las calles del puerto de Manzanillo principalmente. Entre la zona centro y la parte media de la ciudad que ya es el Valle de las Garzas. Vamos a transitar por esa zona para que usted pues constate de primera mano. Sí le podemos ir platicando pero usted directamente puede constatar cuál es el panorama, cuál es el entorno que estamos viviendo en esta jornada. Repito, vespertina desde el puerto de Manzanillo. Habrá que recordar que pues una serie de fenómenos meteorológicos han venido afectando el estado en estas últimas horas. Primero la tormenta tropical Adrián y de momento el huracán Beatriz, un fenómeno meteorológico que se presentó en el Pacífico Mexicano al sur como una depresión tropical que ha ido evolucionando rápidamente. Y eso pues evidentemente es señal o alta probabilidad de lluvias intensas como ya se registran en la parte norte de la ciudad. Estamos transitando en la parte alta del viaducto Tapeizles, el viaducto Fondecor. Juanito Gómez Montenegro que dice que está lloviendo en Colimas. Sí, sí, por eso hacemos esta transmisión para mostrarle que en el caso del puerto de Manzanillo, si bien se ha nublado la parte norte y la parte alta de la ciudad, pues no ha caído gota de lluvia. Bueno, pero muy probablemente en las próximas horas sí que sucederá, porque pues experimentamos un nuevo fenómeno meteorológico que eventualmente se llamará el huracán Beatriz, tengo entendido, ¿no? Bueno, vamos a ingresar a la parte ya del bulevar costero a la altura del parque industrial Fondeport, donde por cierto, por lo general a estas horas, pasan las 6.40 de la tarde me parece, pues se vive un tráfico intenso, por lo general. En algún momento tendremos que suspender la transmisión, vamos a ingresar al barrio 1 del Valle de las Garzas, donde pues el tráfico todavía es más complicado y si bien llevamos nuestros manos libres, pues tampoco queremos complicarnos mucho, ¿verdad? Ni poner en riesgo a otros automovilistas. Le vamos a pedir que nos conceda su like, comparta nuestra información, súmese al amplio y al comunidad AF-Medios y además, no se despegue de las transmisiones de AF-Medios, estaremos transmitiendo para todos ustedes los sucesos relacionados con este nuevo fenómeno metrológico. Gloria Elizabeth García dice, Colima Cabandas y Manzanillo, tranquilo, bueno, pues la que nos espera también es Manzanillo en próximas horas, ¿no? Manzanillo, cualquier pretexto de lluvia, suele generar estropicios, desquiciar las actividades diarias, las actividades cotidianas. Mi amigo el licenciado Artemio Vázquez, saludos hermanos con cuidado y bendiciones, gracias mi amigo. Amigo, querido amigo, hermano, el licenciado Artemio Vázquez es una persona a la que admiro y estimo mucho. Qué bueno que nos sintoniza, rico. Vamos a, bueno, estamos circulando ya a la altura del auditorio Emanuel Bonilla Valle, nos vamos a despedir. En un momento más, tendremos, pues una nueva transmisión. Solamente queríamos mostrarle, sí, como dice Gloria, ese contraste de lo que se está viviendo ya en Colima Capital y de lo que no está sucediendo en el puerto de Manzanillo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y me parece que no es exagerado citarlo, ni lo decimos con mórbolo, ni con emoción de burla. Pero para que llueve en Manzanillo, cuando menos fuerte, se ocupa por lo general una tormenta tropical, un huracán. Así que, ya también lo hemos citado en otras ocasiones y lo reiteramos hoy. Pues ese tema de las, de los huracanes no es tan malo para el caso del puerto de Manzanillo. Fabiola Gutiérrez no llovió allá, no. No ha llovido, pero Fabiola seguramente es algo que vamos a vivir en un par de horas, si no es que en la noche o en la madrugada de mañana, viernes 30 de junio. Han sido semanas sumamente calurosas, insoportable el clima y bueno, pues ya comienza a mostrarse la otra cara de la moneda. Las lluvias torrenciales que generan, pues sí, muchos beneficios. Ayudan al tema del clima, pero también suelen generar afectaciones. No solamente de infraestructura urbana, sino también pues en la economía, ¿no? En unos momentos más también nos vamos a dirigir hacia la zona centro, pero me parece que todos pueden, si no que nos lo hagan saber, los que nos sintonizan, se puede constatar el panorama ya sumamente nublado en la localidad, lo cual ubica que en algún momento vamos a experimentar quizá la misma panorámica y quizá el mismo conflicto que están pasando en estos momentos ahí en Colima Capital a cuyos habitantes y especialmente a quienes nos sintonizan en estos momentos enviamos un cordial saludo. Le pedimos nos conceda su like, compartan nuestra información, súmese a la amplia y a la comunidad AF medios, a la de medio millón de seguidores constantes y sonantes. Reiteramos el compromiso con nuestros lectores de mantener informado en todo momento del fenómeno meteorológico que nos afecta en estos momentos y la serie de lluvias que seguramente se van a prolongar durante todo este fin de semana. De momento nos hacen un ajuste de tiempo y regresamos posteriormente. No nos despedimos, regresamos.